Una vez te sentí En el patio del fondo Te sentí, me mareé Eras casi un espanto Era el patio del fondo Eras como un espanto Me acerqué para ver Olio brotando del pecho Una vez, una vez Amé tu voz de entrecasa Me hablas del patio del fondo Me abro del patio del fondo No, 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 no ¿Dónde está ese lugar? Me venir a tu voz ¿De dónde está slopeisso? ¿De dónde está? Ya! Más Route 2 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video